Según el gerente nacional de frontera, la trascendental decisión del Ministerio de Salud es un paso fundamental en el proceso migratorio que afronta el país en la actualidad. Serán incluidas todas las mujeres gestantes independientemente de su nacionalidad e independientemente de su estatus regular o irregular en el país. Entre tanto, las autoridades locales también recibieron con beneplácito el anuncio del Gobierno Nacional de liberar la vacunación para las mujeres migrantes en estado de embarazo. Nosotros estábamos un poco frustrados desde la Secretaría de Salud porque llegaban muchas madres gestantes del proceso migratorio venezolano y no podíamos vacunarla. Por su parte, el director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, Gerson Bermón, confirmó la realización de una nueva gran jornada de vacunación el próximo fin de semana dirigida a las mujeres gestantes. Queremos que se vacunen también, y esto es un mensaje muy importante, todas las gestantes independiente también de su condición migratoria. Esto es protección de la vida, protección de aquellas mujeres que están embarazadas y sus bebés. En el área metropolitana de Bucaramanga se mantienen habilitados cerca de medios sin tener de puestos de vacunación, como la sede de Madre Canguro y Consulta Externa del Hospital Universitario de Santander, que atiende a todas las etapas y a la población priorizada en el Plan Nacional de Inmunización. Nos llega la vacuna moderna, es una vacuna que al igual estamos continuando con la vacunación con Sinovac, con segunda de Pfizer, segunda de AstraZeneca y segunda pues de la que corresponde a la población que están con comorbilidades. Se espera que en los próximos días el Departamento de Santander alcance el millón 400 mil dosis aplicadas para finalizar el mes de julio con un saldo positivo en el Plan Nacional de Vacunación.